Hola chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de ART hemos empezado en un servidor super cheto y como veis está conmigo mi gracia solo Luigi127 pues mira os voy a enseñar lo que hemos hecho hasta ahora que ha sido solo la estructura de la cajita y hemos puesto algún hacernos un poquito de pólvora un poquito de estas cosas para ver si nos hacemos unas granadas nos hemos hecho unas 30 30 granadas y vamos a ir a ver si pillamos algo de luz pues no tenemos ningún bicho ni nada y vamos a ver si hay por aquí alguna cajita o algo que podamos reidear pues mira yo quería decirte que antes cuando he vuelto he visto una casa pero no me acuerdo muy bien que era fácil así a simple vista no sé ahora por donde estaba pero estaba por aquí abajo de la montaña a más baja decirte que no tengo nada solo de un arco y la granada tú me cubre bueno vamos a ver está lloviendo decir que no nos podemos encontrar con ningún bicho que si no nos va a hacer pupita por aquí no 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 bueno estaba cerca pero yo no me acuerdo cuidado con el tigre ahí 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 están llévatelo llévatelo bueno llévatelo un golem cuidado madre madre si está todo esto en el bicho por aquí no por aquí no corre 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 tiene que estar por el lado de la montaña eh mira aquí hay una casa me siguen los bichos no yo ya no me siguen no a mí tampoco dónde estás no te veo tío has ido para la izquierda yo ah vale 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 ahí está así es esta es esta cómo se llaman se llaman ratas desierto y se llama ratas del desierto la petamos si venga no me espera nada quiere quiere toma vamos a ver como madre mía está petado ya está ya está ya está ya está vale vale cuidado 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 la me ha tirado ya espérate que el tío no esté por aquí no lo parece no ahora te has cargado es que me he cargado aquí fuera que había una cosa no sé qué al hijo del de todo esto es lo del compost ese había paja solo solo me deja encender el fuego bueno estamos aquí haciendo un vídeo para subirlo al canal de una casita aquí que no hemos encontrado está todo bloqueado vamos a tener que lanzar aquí granadas a punta para no sé dónde está el tío el tío tiene que estar ahí vamos a ver a lanzar ahí una granada que no nos dé madre mía cómo le vamos a quedar a la casa al tío vamos a destruir la cama por si acaso por qué mira mira madre mía falta uno falta uno falta uno aquí solo aquí solo hay a ver antes que se dé a ver qué hay aquí esto que era oh mira aquí aquí hay metal pólvora y quitina en el servete sí creo que sí mira dos boomerang para mí la quitina se coge fácil la piel mira una bola lora corre corre Luis no sé qué ha venido esto pero te va a dormir madre mía pégale 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 vale 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 aquí también se ve el tachetado mortero wow pólvora punta para yo lo voy a coger todo esto no esto es carne aquí hay estructuras de la casa las voy a coger por su mitad guagua metal y pólvora el de un armario mira más pólvora mira aquí aquí hay una cosa interesante aquí hay cosas interesantes mira dos parquitos tío lo voy a coger la madera y la piedra eso lo voy a dejar ahí ¿dónde? ¿dónde? no te veo en el de la izquierda en este a ver espérate para allá oh mira 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 un revólver hacendan pico hacha hacendan pólvora más cemento joder eso lo habrán conseguido en rayos porque en los rayos también caen sí sí los rayos que te dan cosas hacendan mira aquí había un arco que no tenía no 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 sabemos las cosas hacendan que tenía esta gente ¿no? sí la flecha hay ropa voy a coger por si se me rompen hay aquí una puerta de dino pero solo la puerta mira me lo voy a llevar la quitina guay pero con el pico hacen nada bueno pues hemos hecho una ira condicional muy curiosa mira aquí tienes un arco si quieres no ya he cogido ya he cogido yo he cogido lo he visto aquí aquí mortero voy a picar el bicho o papel menos mal que he destruido este mortero no vean la de pólvora y cemento que hay aquí así joder sí 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 bueno me quedan tres granadas voy a acabar de chitarla ahí no 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 las más que hacéis que sí hombre después nos llegamos venga sí a tres granadas que me quedan si luego hacemos más si la de pólvora que hemos cogido ahora cobre de cara lo que he cogido ten cuidado mira mira un rayo tres balletas a ver vamos a ver lo que hay déjame verlo ha ido a armario y un voy a coger otro mira mira hay cosas del desierto sí 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 hay carnos ahí bueno pues vamos a despedirnos del primer rayito aquí en la de la casa y vamos a decirle el primer aire acondicionado del server primer día y ya hemos cogido ballesta pólvora mira paracaídas luego luego repartimos igual sí sí bueno con esto nos despedimos hasta luego quito así no no ¡Gracias!